¿Qué es la gestión de la gestión de la policía? Bueno, con relación a la parte policial, creo, y lo dirá la gente, creo que estamos bastante bien. O sea, el año 2012, nosotros iniciamos la gestión en diciembre de 2011. Todo el año transcurrido se ha hecho una tarea bastante importante en lo que fue de comenzar a desbaratar todas las bandas que nos estaban, vamos a decir, asolando la región. No solo Cañada de Gómez, sino también la zona de influencia de Doctoras y Oliveros. En este sentido, bueno, quizás lo hemos referido en algunas otras reuniones, como estamos a principio de año, es como que tenemos que hacer un reconto de toda la labor realizada. Se produjo el departamento de varias bandas importantes, resumiendo con gente integrante de Buenos Aires y de Rosario, que cometían, no el hecho, que obviamente también molesta, el denominado escruche, que es cuando roban en una casa cuando no hay persona alguna, sino los delitos de robo calificado con armas, con privación legítima de la libertad de esas personas que están dentro de la casa, hechos de los cuales hemos tenido varios en la zona de Totora, en la ciudad, como así también en la zona rural, y en la zona de Cerodino y Oliveros. Bueno, o sea, se han detenido varias personas, como le dije anteriormente, de Buenos Aires, de Rosario, se han secuestrado vehículos de alta gama, como así también parte de los elementos sustraídos en esas oportunidades, y armamentos. Eso es a nivel departamental. O sea, se ha venido haciendo un trabajo, durante todo el año pasado, bastante efectivo. Obviamente que nunca vamos a llegar a tener delito cero, porque, bueno, sería un mentiroso si le digo que vamos a tener delito cero. Aquí en Cañada de Gómez, bueno, está la gente presente, obviamente siempre algún hecho ilícito en algún domicilio hay o en algún comercio, pero como le digo, se trata de minimizar al máximo la ocurrencia de hechos directivos. ¿En qué sentido? Como decía recién la Intendenta Municipal, tratando de optimizar al máximo tanto el personal con que contamos, como así también con los muebles, para hacer una buena prevención dentro de los límites de la ciudad. Tal es así que, bueno, vale recordar la cantidad de detenidos que teníamos cuando ingresamos allá por diciembre del 2011, que eran aproximadamente 18 o 20 detenidos, y hoy en día la Alcaldía cuenta con 38 detenidos. 38 detenidos. O sea, hubo 45 hace dos o tres meses atrás. El tema es que, no es que salen en libertad, sino que los vamos derivando al servicio penitenciario, ya sea Coro, Onda, bueno, el resto de las cárceles que están en los alrededores de Caña de Gomas. Pero se viene haciendo un trabajo bastante, bastante arduo. Y como siempre, como siempre le digo yo, lo que necesitamos es la simple, la mínima colaboración de parte de la población, que no hace falta, como siempre le digo, que nos den nombre y apellido cuando llaman al famoso 101 para dar alguna noticia importante de que en este momento se estaba cometiendo un hecho en tal o igual lugar, o que hay personas sospechosas o vehículos sospechosos. Así el comando, el personal que lo atiende en comando, le exija, no, denme su nombre, ustedes no. Yo soy un vecino de tal barrio y estoy viendo tal cosa. Ellos tienen que ir. Por eso le digo la importancia del llamado de los vecinos. Por otro lado, bueno, lo que decía la Intendente Municipal, eso realmente es importante, el trabajo mancomunado. Fíjense cómo de un operativo para tratar de establecer el tema de reglamentaciones con respecto a las motos, el uso del casco, la documentación y todo ese tipo de cuestiones, como de eso concluye en un procedimiento por droga, en el cual, bueno, fue detenido una persona, quedó a disposición de un juego federal, bueno, después la cuestión que viene detrás de eso, o sea, si queda detenido o no, ya no es parte nuestra. Pero creo, creo que estamos bastante bien, por lo menos yo lo veo de esa manera. O sea, cuando llegábamos había, ocurrían muchos delitos. No digo que lo hemos bajado en su totalidad. Vuelvo a reiterar, delito cero es imposible que exista, pero se ha trabajado bastante fuerte, bueno, y es la forma. Sin trabajo no vamos a llegar a ningún lado. ¡Gracias!